Buenas a todos, soy Jorge Bucera14 en un nuevo vídeo y como veis estamos en un juego nuevo, se llama Project Cars. Es un juego de conducción de coches, a mi la verdad es que me encantan los juegos de conducción de coches y este además tiene unos gráficos impresionantes. Para que lo veáis vamos a hacer pues una carrera muy sencillita, vamos a hacer dos vueltas en el circuito de Le Mans, de las 24 horas de Le Mans. Y bueno, vamos a hacer una pequeña ruta por los coches para que los veáis, simplemente para que los veáis. Actualmente también estoy jugando en modo historia, el modo historia el cual, bueno, se empieza como en la vida real desde los niveles más bajos, es decir, empecé con un car de 125 centímetros cúbicos y se va ascendiendo por las diferentes categorías y actualmente estoy en la categoría siguiente o las dos siguientes que son cars de 250 centímetros cúbicos. Cars los cuales corren bastante, ya, la verdad es que están muy, muy, muy chulos. Bueno, hay Formula 1, como veis también en los coches, hay coches que son una auténtica pasada. No hay demasiados por el momento, pero no sé dónde escuché que iban a meter más. Iban a meter más, en alguna actualización supongo que lo meterán. Bueno, hay coches clásicos también, bueno, coches deportivos, de carreras, de todo, todo lo que te puedas imaginar, pues más o menos está aquí, aunque como os digo, no son demasiados los coches que hay. Vamos a ver, pues está dos vueltas, como os he dicho en Le Mans y vamos a comenzar la prueba. La verdad, como ya os he comentado una vez más, os van a impresionar bastante los gráficos. Es bastante superior a lo que he visto yo desde que empecé a jugar a Play hace muchos años ya. Me gusta muchísimo el juego, la calidad de conducción es bastante buena, los gráficos es muy buena, el manejo de los coches se adecua mucho al tipo de coche, es decir, como ya sabéis, los coches más modernos llevan muchas más ayudas electrónicas y la verdad que si conduces, al comparar la conducción de un coche antiguo con un coche moderno, se nota mucho a la hora de tomar las curvas. Por ejemplo, los coches antiguos, pues se suelen ir mucho, se te salen de la pista, comparar con uno de estos coches tan modernos. Vamos a empezar la carrerita, son dos vueltas, es un circuito largo, así que bueno, a ver lo que nos dura el vídeo. Como ya sabéis, el mando de la Playstation 4 tiene un altavoz, a través del cual el jefe de equipo, que está en boxes como todos sabéis, pues te comunica cosas, que bueno, aparte de salir con un cartelito debajo de la pantalla, de la parte inferior de la pantalla, pues suena en el mando, como si realmente fuera la radio del coche, pero bueno, te sientes un piloto totalmente. La verdad es que no he jugado mucho todavía, pero bueno, en este circuito creo que he dado una vuelta anteriormente, o sea que sabérmelo no me lo sé, así que probablemente sea un poquito desastre. Pero bueno, creo que el coche este me está ayudando bastante, porque es bastante decente, me gusta mucho este coche. Tanto estéticamente como de rendimiento me gusta bastante. A ver, bueno, tiene muchísimas cámaras, podéis verlo desde infinidad de cámaras, mirad, la voy enseñando. Esta que es ahí una super frontal, esta que se ve parte del capó, una cámara interior, otra cámara interior que es en el centro del coche, una cámara que es como desde la vista del casco, esta que es desde el techo y una en tercera persona. También las cosas, el display de la pantalla es variable, bueno, te lo voy a enseñar ahora después de la curva, vamos a ir frenando. La animación también del alerón varía, como veis, se eleva totalmente para poder frenar el coche. Cuando yo freno, si os fijáis, se mueve y se pone totalmente vertical, eso es para frenar el coche y está súper bien, súper bien hecho. Bueno, como os decía, se puede ir controlando las cosas que salen en la pantalla. Como veis, ahora solo tenemos 50 kilómetros abajo a la derecha. Así nos da toda la información, tanto el diagrama de fuerzas como la temperatura de los frenos, de las ruedas, absolutamente todo. Eso no pasaba. Aquí lo tendríamos libre, sin absolutamente nada. Y bueno, este la verdad es el que más me gusta. Te pone abajo el diagrama de la temperatura de las ruedas, al igual que el combustible, el DRS, que este coche lleva. Pero bueno, en otras ocasiones, normalmente los coches no llevan del DRS. También la velocidad, la marcha, abajo el tiempo de vuelta y las vueltas que son. Arriba a la izquierda tenéis el minimapa, que bueno, ahora porque estamos corriendo nosotros solos, pero cuando hay otros jugadores, pues te indica todos los jugadores que hay en la carrera. Y además te indica, los coches indican con un círculo y te indica con un color el que está delante y un color el que está detrás. Es un poco tontería, pero es de bastante utilidad. Y arriba en el centro tenéis el retrovisor, que cuando estás jugando con otros coches, la verdad es que, con otros rivales, vamos, la verdad es que es bastante útil para evitar que te adelante y ese tipo de cosas. Así que bueno, no es que está dando mal para no haber cogido este coche anteriormente. Bueno, si antes hablo, antes me salgo. Es que de verdad. Ay, de verdad. Bueno, en fin. Está muy currado el manejo, os lo decía, porque por ejemplo, veis ahí abajo el diagrama de las ruedas. Está a las cuatro en verde, quiere decir que están en una temperatura idónea. Pero, por ejemplo, si sales a una clasificación o simplemente a un entrenamiento, aparecen en azul. Quiere decir que están frías. Y se nota muchísimo. El coche se va muchísimo. Tiene muy poco agarre en comparación al agarre que tiene, pues, por ejemplo, actualmente. La verdad es que este tipo de detalles están muy, muy cuidados. Haré más gameplays. Si os gusta, comentad y todo lo que queráis. Pedidme cosas, coches con los que queráis ver, hacer una carrera o lo que sea. Ahora, los Fórmula 1 tienen una conducción bastante buena, a pesar de no ser un juego de Fórmula 1. Ya sabes que hay juegos que son únicamente de Fórmula 1. Pero este no. Este es más general. Pero la verdad, yo esperaba que la conducción de los Fórmula 1, al no ser un juego exclusivo de Fórmula 1, no fuera lo suficientemente buena. Pero jugué el otro día con un Fórmula 1 y la conducción me pareció bastante, bastante, bastante buena. Probablemente equiparable al juego de Fórmula 1, a este que es únicamente de Fórmula 1. Es muy equiparable, muy similar. También, bueno, no sé si lo habréis oído, me acaban de hablar por el mando, que es el cartelito que habéis visto abajo. Lo malo es que los comentarios están en inglés, pero bueno, te dan la traducción ahí abajo, en el caso de que no sepáis mucho inglés. A ver, que no nos ahogamos. Joder, estos coches con tanta potencia, como salgas de la culpa acelerando a tope, te derrapa una auténtica barbaridad. A ver... Coge una velocidad increíble este coche también. No voy a fijar los cables que tiene, pero no sé, tenía 900 y abajo. O sea, una auténtica barbaridad. He tenido que bajar por otro lado, he tenido que bajar muchísimo el volumen del juego. Porque ya grabé otro gameplay, ya no me acuerdo ni de hablar. En el cual, pues, mi voz quedaba totalmente tapada entre la música del juego, el sonido del motor, los derrapes, el jefe del equipo que me hablaba, quedaba totalmente tapado. Espero que este esté quedando bastante mejor y que pueda subirlo finalmente, porque, bueno, estoy bastante ocupado últimamente y, pues, no me apetece grabar dos veces cada gameplay por problemas de sonido, por ejemplo. A ver... Que no salgamos por aquí, ojo que se me va, va, genial. Hay otro reto que se puede hacer, y además en este mismo circuito, madre mía, ni que lo hubiera preparado, ¿eh? En este mismo circuito puedes quedar con un amigo, el que tengas añadido en PlayStation, con este mismo juego, entonces, puedes quedar con él, le invitas a una partida y, como ya sabéis, bueno, este es el circuito de Le Mans, de las 24 horas de Le Mans, que en la vida real, pues, una vez a año, me parece que es, se juega, bueno, se compite en una carrera que dura 24 horas reales y con un amigo puedes hacerlo, es decir, puedes quedar con un amigo que se meta en tu misma sala para poder jugar y puedes organizar una carrera de 24 horas reales, puedes estar 24 horas conduciendo el coche para ganar la carrera con tu amigo, es una auténtica pasada y, además, el juego te recomienda que lo compartas, es decir, que lo retransmites en directo. Si algún día encuentro algún amigo loco para poder hacer esto, supongo que lo retransmitiré y lo grabaré y haré un pequeño resumen de unos 5 o 10 minutos con mucho. Lógicamente no os voy a dejar las 24 horas porque no se las va a tragar nadie y, además, YouTube no me lo permite, así que, bueno, si algún día lo consigo, lo veréis en el canal. A ver, además, si veo, como ya os he dicho, si veo que apoyáis este vídeo con likes, con comentarios, si os suscribís, pues todavía mejor, ya sabéis. Pues también si me ponéis en los comentarios, oye, quiero que juegues con este coche en este circuito, pues yo subiré, si puedo, un gameplay de ese coche en el circuito que me hayáis pedido con las condiciones climatológicas que queráis, también os lo voy a elegir. Por ejemplo, me quiero que juegues con el Fórmula 1 en el circuito de Cataluña, por ejemplo, que también está, con Niebla Intensa. Pues yo jugaré con Niebla Intensa, que no se ve un carajo y a ver qué nos sale. Así que nada, pedidmelo por los comentarios, que a mí me encanta jugar los juegos de conducción, desde que era pequeñito me encantaba los juegos de conducción y este realmente es el primer juego de conducción bastante decente que ha salido para PlayStation 4. A ver, a ver que no me salva. A ver si mejoramos el tiempo de vuelta. Bueno, seguro que sí, porque me salí en la vuelta anterior, así que seguro que mejoramos el tiempo de vuelta. A ver que estamos llegando ya a la chica en final. Por aquí, vale, genial. Es coger el truco a cada coche. Cada coche se maneja de manera diferente, es el tipo de detalles que tienen muy cuidados, que os dije que me gustaba mucho. Están muy cuidados. Y nada, pues, esto ha sido el juego, ya estamos llegando a la meta. Espero que os haya gustado. Si le dais a like, compartís, suscribís, pues todo eso se agradece muchísimo. Y bueno, pues, hasta la próxima, chicos. Chao, chao.